Chávez, nuestro corresponsal, nos comenta las incidencias en ese primer día de sesión. Adelante, contigo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, en realidad debió haberse dado inicio y desarrollarse todo, acordamos que se tenía pendiente respecto a esta 16 edición del GORI, sin embargo ha sido suspendido. Los 23 gobernadores regionales que estaban presentes en esta jornada inaugural aproximadamente a las 10 de la mañana decidieron suspender por un rechazo a la ausencia de los ministros, ¿no? Esta es una actividad organizada por la presidencia del Consejo de Ministros, sin embargo solamente se presentaron hasta ese momento dos ministros y un tercero, el ministro de Educación, que llegó una hora después. Solamente tres, entonces, en la libertad y la presencia de la premier, Mirta Vázquez, se dio a través de un enlace vía Zoom. Los gobernadores, entonces, ante esta situación que sostienen, se repite, considerando la edición anterior donde solamente estuvo el presidente y la premier al término de esta actividad, solamente para el cierre, se han visto en realidad enfadados y esa es la situación que ha motivado justamente esta suspensión. Lo que piden ahora es la presencia del presidente de la república y de la premier en la jornada de mañana para poder retomar esta edición del gobern ejecutivo. Mientras esto se daba, cuando en el momento que se produce el levantamiento de los gobernadores y su retiro, la premier se hallaba, digamos, en línea y no se le permitió ya tomar la palabra. Sin embargo, ella logró ofrecer que se hace presente a Trujillo. Ella está comprometida a llegar esta tarde para poder retomar las actividades del gobernador el día de mañana.